Es una buena noticia para nosotros. ¿Los rentos no son para construcción o para comprar vivienda? Sí, para comprar vivienda. Efectivamente, ayer salió en una revista de aquí de TUS-TPEC, en donde da las características, da los requisitos que piden, da los requisitos que piden y es para todo, para comprar vivienda ya, para construir, para remodelar, para hacer lo que el derechohabiente tenga pensado hacer para su familia. Tienen que venir aquí con ustedes para que ustedes les informen y ya lo puedan canalizar. Exactamente, pueden venir con nosotros o pueden ir directamente al Infonavit porque es un programa federal. Ahora hay otro programa importante también que tiene que ver con esta importante asociación ganadera que formaron ustedes a principios de año. también la idea era empezar a hacer gestión ante los tres niveles del gobierno para poder, pues, tecnificar, modernizar y todo esto. ¿Qué se ha podido avanzar también en este tema? Sí, mire, es la asociación ganadera equidal. Efectivamente la dirige un compañero nuestro que fue comisariado también, el compañero Andrés Salinas. Esta asociación ganadera equidal costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo que se lograra. Pusieron muchas trabas porque hay intereses bastante fuertes, en especial la ganadera regional. Puso trabas, puso trabas, pero afortunadamente formamos un bloque para que se lograra. Entonces, ya esta ganadera equidal está facturando, ya ha facturado varias ocasiones de compañeros que han venido, inclusive de otros equidos han venido a facturar aquí. Entonces, ya se está pensando en ubicar el lugar donde van a estar las básculas, donde van a estar, pues, las pipas prácticamente que se van a llenar de melaza y el área donde van a estar las oficinas. A veces las tenemos aquí con nosotros, pero van a estar en otro lugar ubicados. Que sea práctico para que lleguen los productos ahí y para que puedan repartirse a los ejidatarios y a todas las personas que tengan ganado, que quieran acercarse a nosotros. Es para todos los ejidos, no únicamente para el ejido tus ejidos. En el caso del ejido, ¿cuántos tienen lagrimos? Sí, son 76, 76 compañeros, y también de otros ejidos. De otros ejidos ya hay, hay de San Bartolo, hay de otros ejidos cercanos. Ahora también el tema de las obras que se están haciendo en las colonias ejidarias, ¿qué tal se va de avance ahorita? ¿Se está teniendo esta oportunidad de obtenerlas? ¿Cómo se va? Sí, de hecho, ha habido bastante avance. Ha habido bastante avance por apoyo del gobierno federal. Hace como dos meses llegó el programa de energía eléctrica para cuatro colonias ejidales. La colonia Roberto Colorado, la colonia Manantiales de Estorillal, el Escovillal en sí y la colonia Campesca. Entonces, ellos ya, ya están instalando los postes, ya van los cables y también el agua potable, el agua potable que ya están introduciendo en todas esas colonias. Aparte, se han hecho embanquetados y pisos de concreto hidráulico. Esto es en apoyo con el ayuntamiento, pero aquí también viene recurso federal. O sea, viene recurso federal y viene recurso estatal. Y como le he comentado al presidente Irineo, que todos esos recursos deben de ser invertidos o aplicados, si es la palabra correcta, en todas las colonias del municipio. Todos, en todas las comunidades. ¿Por qué? Porque viene de gobierno federal y porque no hay mexicanos de primera, de segunda ni de tercera. A todos les tiene que llegar por igual. Y la mancha urbana va creciendo hacia aquella parte. Entonces, son tierras ejidales. Son tierras ejidales y tiene que ser aplicado ese recurso en él, porque no va a crecer hacia este lado porque está el río. Entonces, es ilógico. Va hacia todas las tierras ejidales. Son 52 colonias ejidales. Hay por ello un mayor reconocimiento del gobierno al tema de ustedes y que requieren obras. Ya no están como que apartadas o como que no existían para los gobiernos. Ya hay más apertura para con ustedes ahora. Sí, afortunadamente, ahorita con el sexenio del licenciado Andrés Manuel Ombres Obrador, su visión es el primero de los pobres. Y yo el mismo pensamiento tengo. Hay que aplicar todo el recurso hacia esos lugares donde la gente lo necesita. Y a nosotros aquí en el ejido nos cuesta muchísimo trabajo porque lo nuestro es de carácter social. Lo nuestro es para apoyar a los que menos tienen. Lo nuestro es un poquito lo que paga la gente aquí. Son 120 pesos al año por un lote de 10 por 20. Entonces, es poco. Y con ese recurso no nos llega ningún recurso, ni municipal, ni estatal, ni federal. Entonces, lo poco que podamos hacer lo estamos haciendo. Hemos apoyado a varias escuelas de las colonias ejidales. Hemos apoyado, es más, a nuestra escuela, Roberto Colorado, que tenemos cerca, igual estamos con ellos. Y es recíproco porque ellos nos apoyan en cuestiones de, a veces, eventos que tenemos y ellos nos ayudan. Entonces, es un poco difícil poder darle lo que todas nuestras colonias nos soliciten. Pero hacemos lo más que podemos. Ahorita se está invirtiendo en un área de descanso en el Panteón de Jigal. Se está haciendo un área, por ahí tengo las fotos, se las voy a enviar, de 9 metros de largo por 6 de ancho, en donde va a tener áreas donde se sienten las personas y puedan descansar ahí. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado adelante de Lomanta, del Panteón de Jigal. Los voy a invitar también, ahorita que ya concluyen esta obra. A más tardar la otra semana, a ver si por ahí, este, comemos algo. Porque el Panteón va avanzando. Ahorita vamos también a llevar las plantas de ornato que vamos a estarlas sembrando conforme a las avenidas y a los andenes, donde están los sepulcros, para que empiece a verse bien. Ya anteriormente se hizo el portón, un portón de hierro grande de 6 metros y sus columnas. Entonces también le queremos poner barda, una barda para que ya empiece a tomar forma. ¿Será exclusivo para ejidatarios o...? No, es para todos. Aunque hay un área de ejidatarios y hay un área de vecindados o de cualquier persona que quiera comprar un lote y están accesibles, están a 2.500 pesos y pueden pagarlo en partes. Entonces, ya se les da su número, se les da su documento y ya es de ellos. Entonces, otra vez lo repito, el ejido es de carácter social, el ejido siempre ha sido así desde el pensamiento de Roberto Colorado. Él, lo primero que hizo fue la escuela Roberto y aquí la tenemos y es una de las mejores escuelas de la región. ¿Sí? Entonces, siempre el carácter fue este ayudar, apoyar. Ahorita donde está la técnica 2 estaba el treno para una escuela para maestros, igual o no elegido. Escuela Apóstol de la Democracia, hay muchos lugares que se han donado, el campo de Lagrajales, en fin. En fin, el ejido ha sido bueno con la ciudad. Ahorita, pues tenemos un problema, un pequeño problema que hoy, precisamente en 10 minutos me voy a trasladar al Tribunal Agrario porque tenemos la tercera audiencia en donde estamos tratando de recuperar nuestras 32 hectáreas que nos fueron arrebatadas. Están en el muro, están en el muro y tenemos las pruebas. Ya en la audiencia, en la segunda audiencia, Conagua, a través de imágenes, le mostró al magistrado que hay 7 hectáreas ya que no le pertenecen ni al ayuntamiento ni a Conagua. No, lógicamente esas 32 hectáreas, perdón, esas 7 hectáreas están dentro de las 32 hectáreas que nos quitaron. Es la prueba más grande. ¿Y el partido es correcto? Sí, sí, pero ahí piensan hacer el parque lineal 2, 2. Entonces, es donde está el vivero, toda esa área ya Conagua, digo que no es ni del ayuntamiento ni de ello. Es nuestro. Entonces, hoy a las 11 y media tenemos la tercera audiencia en donde va a estar de nuevo Conagua, el ayuntamiento y nosotros. Y ya de acuerdo a lo que se dicte ahí, les voy a informar al pueblo porque el pueblo tiene que estar informado. Yo sé que el pueblo de Tustepec considera esa área del muro suya. Yo estoy de acuerdo, yo soy tustepecano, yo nací aquí, yo siempre he jugado y he corrido en esa área, mis hijos igual. Entonces, es el pueblo de Tustepec. Lo único que queremos es que nos reconozcan que esas 32 hectáreas fueron nuestras o son nuestras. Que no nos las quiten nada más porque alguien tiene más fuerza o una dependencia federal. No, no. Es el pueblo de Tustepec. Todos los ciudadanos. Es para todo el pueblo, para toda la ciudad, para todas las comunidades. Ahí, ahí, pero que se nos reconozca. Nunca se nos ha reconocido. Nunca. Todo lo que hemos donado, nunca. Al contrario, el ejido nos hacen a un lado. Son rurales, son de la montaña, son personas que no valen. Entonces, no es así. No es así porque la mitad de Tustepec fue ejidal. Aquí donde estamos sentados fue ejidal. Entonces, por favor, por favor. Entonces, siento que deben de reconocernos. ¿Cuántas hectáreas fueron las que expropiaron para el Fundo Legal de Tustepec? Sí, para la cuestión de... Fueron 250 hectáreas. Lo que es el flamenco, que es aquí, hasta el muro, y el castillo. Pero, va de nuevo, nuestra carpeta dice 282 hectáreas. ¿Qué quiere decir que se quedaron? 32. Con 32. La ecuación es simple. Entonces, nos toca rescatar. Estoy haciendo todo lo que pueda. Ya en poco tiempo, pues va a venir otro comisariado y va a continuar. Va a continuar la lucha. Nosotros estaremos hasta agosto del año que viene aquí. ¿Ya fueron los que nos llevaron a las tierras donde reubicaron a los del muro? Sí. Perdón. Porque también eran guilares. Perdón. Esa área de reacomodo, playa de mono, esa sigue siendo equidad. Sigue siendo equidad. Porque únicamente pasa a propiedad cuando la asamblea da el dominio pleno. Da el dominio pleno, entonces pasa a propiedad. Pero la asamblea, por decreto, dice que no va a dar a propiedad. ¿Se supone que el ayuntamiento dijo que iba a escriturar y eso de equidades? No puede escriturar el ayuntamiento. Es un proceso muy largo. Es un proceso primero donde la asamblea ejidal debe de aprobarlo. Y después de eso se hacen los trámites que deban hacer. Ningún lote ejidal puede pasar a propiedad si no lo aprueba la asamblea. Entonces. Muy bien. Así es. Muy bien.